¿Cómo están? Les saludo de nueva cuenta. Sigo aquí en la azotea porque me quedé a terminar la rutina que nos regaló Rosa Alvarado esta mañana y bueno, aparte hice yo mis 10 minutitos de cuerda, que son es mi calcio. La verdad es que me encantó mi debut en CrossFit, señoras y señores. ¿Qué tal? Si estuvieron con nosotros en Coach VIP o nada más se quedaron ahí en la cama tiradotes con palomitas viendo el programa. Esteban Galván, no espero menos que sí te hayas activado. Qué gusto, qué gusto saludarlos, de verdad. Me tardé un poquito en hacer este live post-Coach VIP porque sí me quedé terminando el circuito y aparte me puse a hacer mis saltitos de cuerda y luego estiramientos y más. Además de que corté un poquito del video y se los dejé ahí en las historias de mi Instagram para que si ustedes por caso se levantaron tarde, no pudieron estar durante la transmisión en vivo, pues bueno, ahora Instagram nos da la posibilidad de guardar ese programa en el perfil de Marca Claro. Me dio ese comentario, primo, que no se nota el cansancio exacto, no se nota. Entonces, si ustedes quieren de nueva cuenta consultar esa rutina, pueden ir al perfil de arroba marca claro y ahí se quedó la rutina para que la revisen. La verdad está bastante buena, está sencilla, está corta, no necesitas muchos accesorios. Al final ocupamos una silla nada más, necesitamos una silla para hacer las flexiones. Yo estaba en la parte afuera de la azotea que si no, miren, aquí podía haberlas hecho bastante bien en esta banquita de concreto, pero bueno, tuve que conseguir la silla y demás, ahí molestar al guardia y la la la, pero bueno, al final del día la logramos. Es una rutina para trabajar todo el cuerpo. Entonces, la verdad es que yo nunca había hecho ningún entrenamiento tipo CrossFit. A lo máximo está el entrenamiento que hacía con los chicos de Nine Round, que es donde practico kickboxing, que también tienes ahí algunas rutinas de entrenamiento funcional, pero la verdad es que sí se las recomiendo porque la pueden realizar en cualquier espacio de su casa. No necesitan muchos implementos, como ya les decía, únicamente una silla, un banquito, si tienes una banca así de concreto como la que tengo aquí en la azotea, bueno, te adaptas y eso nada más es para hacer unos ejercicios del brazo, del tríceps y trabajar un poquito que también ahí los bracitos se pongan fuertes y bien, bien duritos. ¿Cómo que no pudiste, Galvánico? Qué bárbaro de ver así. Bueno, al rato lo practicas, al rato lo haces muy bien porque ya se quedó en el perfil de marca claro. Así es que está padrísimo porque, miren, ya fui a revisar cómo se había publicado. Entonces, como la verdad es que hubo un poquito de confusión al principio del programa y Rosita se había conectado también para sus seguidores en su Facebook, entonces ella entró desde su cuenta a iniciar la transmisión, pero bueno, como a los seis minutos, más o menos de que yo estoy ahí cantimpleando, entonces ya mi querida Rose entró con nosotros y empieza entonces la rutina. Así es que ahí en el perfil de marca claro, si ustedes se meten a la transmisión, también le pueden adelantar, se ahorran mi choro mareador, en lo que yo los tengo que entretener en lo que llegaba mi Rosita. Bueno, se ahorran como seis minutos, le adelantan y ya, empiezan directamente con los ejercicios. Además, también me gustó mucho esta sesión porque, les digo, fue bastante sencilla, concreta, sin muchos ejercicios como para saturarnos de información, está bastante buena, pero tuvimos también el tiempo, la oportunidad de platicar un poquito y pues saber cómo está la situación en Honduras, cómo lo están viviendo. Nos contaba Rosa que desafortunadamente, aparte del tema de la pandemia, ahorita con los incendios forestales, pues le están pasando muy mal, así es que les mandamos un gran abrazo a mis amigos de Honduras, para que, pues, un abrazo fraternal, solidario, para que, pues, ojalá que pronto termine, no salimos de una, cuando ya estamos en otra, caray, así es que, qué infortunio que estén viviendo también este tema de los incendios. También en México han estado, pues, algunas zonas que, de pronto la noticia, pues, la acapara el asunto de la pandemia, pero hay muchas otras circunstancias que se están complicando en cuanto, pues, a nivel también de nuestra naturaleza, que por un lado se está sanando porque no estamos ahí contaminando como el día a día, y por otra parte, pues, bueno, está este tema de los incendios forestales, que también se están combatiendo a nivel mundial, y en Honduras, pues, desafortunadamente no es la excepción, así es que, bueno, platicamos un poquito de esto, quedamos de interactuar nuevamente, si es posible, para hablar de cómo nos está yendo también en el ámbito deportivo con nuestras ligas, entonces, ya saben que acá en México, pues, uno se tiene que adaptar a las situaciones, tenemos la Liga MX, y ahora, pues, entrenan los deditos, los jugadores, para que puedan hacer muchos goles y ganar sus partidos virtuales, pero no nada más es el tema de la Liga MX, han visto también que hay un campeonato virtual de Fórmula 1, en donde, por supuesto, los pilotos más jóvenes son los que están destacando, Charles Leclerc, por decir alguno, de Ferrari, que es de los que está ganando cada uno de los circuitos y de las fechas virtuales, que están viviendo también los pilotos de Fórmula 1, estaba el Open de Madrid, que también estaba haciendo de forma virtual, entonces, también el asunto ahorita es que nos hemos tenido que adaptar a esta situación de no poder salir de que están prohibidos los eventos, las aglomeraciones, entonces, tanto el ámbito deportivo como todos los otros ámbitos han tenido que adecuarse y, pues, buscar la forma también de seguir activos, de entretener, de no perder el hilo de lo que sucede en el mundo del deporte y con los deportistas, de las diferentes disciplinas, entonces, ojalá se dé pronto la oportunidad y platiquemos también para saber cómo están viviendo nuestros hermanos de Honduras estas circunstancias y, bueno, pues, en México ya lo saben, no hay descenso, no hay ascenso por los próximos años, aunque ya teníamos esa noticia de que los siguientes dos años no iba a haber descenso, entonces, sí había ascenso en ese momento, pero bueno, se anula la liga, hay muchos temas que platicar y para actualizarnos junto con nuestros amigos y colegas del periodismo deportivo de otros países. Oigan, por cierto, también les tengo una invitación ahora que hablo de periodismo deportivo, en un ratito más se las voy a dejar ahí en mis historias de Instagram, porque aquellos que les apasiona el análisis táctico no saben, les tengo una gran alternativa, ya les había hecho una invitación para que aquellos amigos de Argentina que estaban, pues, que están al pendiente de estas redes sociales y, bueno, ahora esa invitación será extensiva a toda América Latina, porque será un curso de análisis táctico que está dando uno de los mejores periodistas que tengo el gusto de conocer también y que se ha especializado en esta área y les voy a dejar la invitación en un ratito para que la consulten si ustedes están interesados se pueden inscribir. Es un curso que se da de manera virtual, así es que desde donde se encuentren, desde Argentina a la sede, les van a estar, bueno, nos van a estar, porque yo ya me inscribí al curso, nos van a estar instruyendo en este asunto del análisis táctico, así es que les dejo en un ratito esa información. Pero bueno, regresando al asunto de Coach VIP, por nuestro décimo capítulo, estoy muy contenta de que sigamos haciendo esta dinámica que, ustedes lo saben, nació justo por la necesidad, pues, de compartir y de motivarnos entre todos para que no, pues, para que no estemos en nuestra casa nada más sin hacer nada durante esta pandemia. Muchos seguimos trabajando, pero muchas otras personas no y esto de pronto, el ocio y el estar sin hacer nada y el únicamente estar viendo la televisión, incluso hasta eso te puede cansar y aburrir. Entonces, esta iniciativa de Coach VIP, de la marca, claro, y de todos los atletas, deportistas, profesionales, ahora también de compañeros y compañeras que hacen periodismo deportivo, pues, bueno, el motivo principal es ese, justamente, que tanto de la mano de ellos, guiados por ellos, por su experiencia y por su conocimiento, ustedes y yo nos motivemos para que estemos activos también durante estos días de confinamiento y cuando lleguemos al final de todo esto, estemos más fuertes y sanos que nunca, ¿ok? Hay que cambiar nuestros hábitos si no son o no consideramos que sean los mejores y hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos justamente para, pues, ahí reiniciarnos. Si ustedes quieren, y si me permiten, el concepto y la expresión, vamos a reiniciar todo lo que hemos aprendido. A veces hay que desaprenderlo para cambiar y tener una mejor calidad de vida. Así es que, bueno, ese es el objetivo de Coach VIP, compartir con ustedes nuestra pasión por el deporte. Yo les decía, no nada más se trata de hablar de deporte, sino también de poner el ejemplo, de practicarlo y de demostrar que llevar una buena calidad de vida basándose en buenos hábitos es posible, señoras y señores. Así es que, bueno, me gustó mucho la rutina de hoy. De nueva cuenta, muchas gracias a Rosita Alvarado, que ella lo aclaró. No soy instructora de CrossFit ni mucho menos, pero se apoyó en sus coaches de esta disciplina para regalarnos una buena rutina que nos funcione, que nos sirva y, por supuesto, para todos los niveles, ¿eh? Porque yo jamás había hecho ningún ejercicio de CrossFit. Algunos, les digo, medio los conozco, evidentemente, porque me gusta también practicar otras disciplinas que los incluyen. Así es que, los invito de nueva cuenta a que visiten el... Recalculando el 2020, bien, así es, Ariel. Bien, los invito a que visiten el perfil de Marca Claro, ahí se quedó la rutinita y la aprovechen, porque, pues, de nada sirve que hagamos todos estos esfuerzos si no los aprovechamos, ¿ok? Con una persona que me platique, a mí me da mucho gusto, Ariel, por ejemplo, que siempre estás activo, con una persona que me platique que le estás funcionando, que le estás sirviendo, que los estamos inspirando a cambiar sus hábitos o a mejorar los que ya tenía, la verdad que con eso me doy por bien servida, porque ya con un testimonio es más que suficiente. Al final del día esto lo hacemos por gusto, por pasión y porque queremos compartir con ustedes y mostrarles y demostrarles que sí se puede, señores, aunque esa frase muy mexicana y a muchos no les gusta. Pero bueno, ahí está la invitación. Yo los espero el día lunes para darles a conocer a nuestro coach del próximo martes, porque recuerden que Coach VIP las sesiones son martes y jueves a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, y el sábado a las 10 de la mañana o a las 11, dependiendo de nuestro coach. En este caso, como estamos enlazados con Honduras, pues en Honduras es una hora menos, así es que por eso acá fue a las 11 de la mañana. Pero creo que me acomodo bastante bien el horario. Agarré color porque está bastante soleado hoy en la Ciudad de México y yo apenas me toca el sol, agarro color. Pero la verdad es que me gustó bastante porque no es tan temprano, no es tarde, así es que me gustó este horario de las 11 de la mañana. Quizás lo implementamos y lo dejamos así. Gracias, están mis saludos hasta El Salvador. Ojalá que se hayan activado con nosotros. Y si no alcanzaron a estar en vivo, pues bueno, ya la recomendación es para que vayan al perfil de Marca Claro y ahí encuentra una rutina de CrossFit que nos regaló Rosa Alvarado, periodista deportiva de Honduras. Hace más de 10 años que es periodista deportiva tan joven, Rosita apenas tiene 30, imagínense. Empezó muy chamaca en este mundo. Pero bueno, nos regaló esa rutina para que ustedes y yo la realicemos en casa. La verdad vale mucho la pena. Vean ese video que está en el perfil de Marca Claro. Y muchos saludos también a Argentina. Oye, al ratito les paso una información que les va a interesar, sobre todo aquellos que están enamorados del fútbol y que les gusta el tema del análisis táctico de este deporte. ¿Ok? Les prometo que les va a interesar. Se los dejo en unos minutitos. Ya saben, son dos horas más que en México. Ah, mira, muy bien. Bueno, entonces, 10, 11 de la mañana. No está mal. Trata de comer temprano y ya te pones a entrenar con nosotros. O ahora que está la posibilidad de dejarles el video en el perfil de Marca Claro, bueno, mucho mejor. Qué bueno que Instagram pensó en eso. Porque ya, miren, perdimos nueve rutinas que la verdad estuvieron buenísimas. Trataré de rescatarlas, trataré de repetirlas. Ya veremos si los coaches que fueron en esos primeros nueve capítulos se dejan. No, bueno, recapitulando. Bueno, Jairo Campo, por ejemplo, que fue nuestro teniente o champion, que fue con el que iniciamos. Estuvo bastante buena su rutina. La de Adi Jiménez también me encantó. Fernanda González, qué decir. Bueno, todas me han gustado muchísimo. Kickboxing, ni modo que les diga que no, pero me encanta esa disciplina. Las técnicas de artes marciales mixtas que nos regaló Iliano Vichnano. Ojalá que podamos repetirlas y dejar ese testimonio en el perfil de Marca Claro, porque creo que a Instagram se le ocurrió tarde darnos esa posibilidad. Pero bueno, la invitación está hecha. Chicos, chicas, señoras y señores, niños y niñas, el tema de la activación física es para todos. Hay que hacerlo por convicción, por gusto, también por una necesidad de nuestro cuerpo de movernos, de estar sanos física, mental y emocionalmente. Acuérdense, acuérdense que mantener nuestro cuerpo sano es un deber. Aguante, exactamente, Alex me dije, aguante. Ay, mi querido Iliano Vichnano, mira, justo acabo de mencionarte que es una lástima que nuestra rutina contigo no se quedó en el perfil de Marca Claro, porque apenas nos da la posibilidad Instagram de dejarlos ahí en el Instagram TV. Pero ojalá que tengamos la oportunidad de repetirla, ¿por qué no? Para que se quede el testimonio y todos puedan disfrutar de tus técnicas de artes marciales mixtas. Oye, gracias por la flor, Vic, porque sin maquillaje y despeinada después de entrenar, la verdad es que no es mi mejor presentación. Pero esta es la realidad, chicos, que no se engañen. Lo demás es pestaña postiza y así. Pero bueno, gracias por las flores. Ya los voy a dejar porque es momento de una ducha y después de los sagrados alimentos, mi momento favorito del día, la hora de la comida. Así es que les mando un abrazo, muchas gracias por la interacción. Y de nueva cuenta la invitación para que se quede, para que visiten el perfil de Marca Claro, ahí está la rutina de CrossFit para hacer en casa que nos regaló Rosa Alvarado. Rosita, te quiero, muchas gracias, te admiro y te respeto muchísimo en lo personal y en lo profesional. Y ya no, no te voy a dar un curso, hermano, entonces para que la guardes. Ay, 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 te digo, es que de pronto también la tecnología nos falla, pero sí, sí te voy a platicar, te voy a dar el tip. Pero bueno, ahora sí, ya los tengo que dejar, les mando un beso, visiten el perfil de Marca Claro para que hagan la rutina y nos vemos el martes, efectivamente, Ariel. El lunes para el anuncio del coach y el martes para entrenar a las 5 de la tarde, Tiempo de México. Con mucho gusto, ojalá algún día, muy pronto, estemos por allá en el cono sur, mi estimado Alex. Gracias, les mando un beso, feliz sábado y feliz fin de semana. Actívense, no hay que quedarnos sedentarios, es por nosotros, por nuestra salud. Un beso, chao.